el diario familiar, etcétera, para estar acá. Le robo un... Bueno, no porque trabaje con la UNED, yo tengo muchos trabajos con otras universidades, pero quiero decir algo importante de la UNED, y ahorita lo estaba hablando con el... Radio... No, Radio Bahía. Estar acá. Si algo tiene la UNED, la UNED es... ¿Alguien me dice la UNED del pueblo? Yo no me gusta utilizar ese término. Yo digo que es la universidad que llega a la sociedad costalicense en general. En cualquier parte de este país hay un centro universitario de la UNED. Y hablaba con Heysel hace un par de días sobre el tema de la matrícula de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes tienen la UNED? Y todos los años crecen. ¿Eso qué quiere decir? Dos cosas. Uno, que está cerca de las personas, o las personas tienen acceso, pero también la excelencia. Lo que decía doña Lidia. O sea, uno no estudia en una universidad donde no tenga la confianza de estudiar. Entonces, eso quiere decir mucho de la UNED. Porque de pronto se puede ver como que es lo único. Y no es cierto. O sea, no es porque sea lo único. También tiene calidad en lo que hace. La carrera de turismo, ¿verdad? En la UNED es una carrera acreditada por SINAE. Entonces, si nadie la acredita es porque es de calidad, no es de nada. Entonces, en esa línea, la oportunidad que tenemos con estos estudiantes, con estos jóvenes, es maravillosa. Entonces, ahí nace otra línea muy importante de la UNED, de acercarse y la extensión universitaria, de acercarse a las personas. Es otro tema sumamente importante en la educación, estar cerca de las personas. Y se está apostando, estamos colaborando con este proyecto, como decía Jonathan, con mucho gusto. Convencidos de que vamos a poner un granito de arena en los objetivos de ustedes. O sea, que vamos a ayudar en los objetivos que tienen ustedes más allá. Porque lo que vamos a hacer nosotros en dos meses es apenas un aporte a objetivos ya muy claros de PAN y AMOR y UIL Internacional. Pero sí estamos seguros que con la calidad de los colegas que tenemos como tutores, vamos a sembrar una semilla en ustedes jóvenes aquí de Limón, pensando en un tema importante como es el turismo, el turismo para la provincia. En sembrar una semilla para que estos jóvenes a futuro sean personas involucradas directamente con una actividad que además le ha dado mucho prestigio a Costa Rica y que le sigue dando prestigio a Costa Rica. No es que se lo dio y… No, seguimos teniendo un prestigio sumamente importante. Nos siguen invitando a conferencias internacionales, la gente viene a Costa Rica a ver que el turismo es sostenible, profesores nuestros viajan, estudiantes inclusive viajan a otros países a llevar la experiencia de Costa Rica. Entonces, el tema del turismo hay que verlo dentro del contexto del país. Y Limón, el Caribe, el costalicense juega un rol muy importante en esta oferta de Costa Rica en turismo. Y por lo tal, ustedes jóvenes van a tener la oportunidad de conocer algunos elementos y ojalá a futuro verlos ahí como empresarios, encontrármelos aquí como empresarios. Debo decirles también que yo conocí Limón hace muchos años, muchos, todos los jóvenes, bueno yo creo que solamente Renato había nacido en aquel momento, ¿verdad? Posiblemente. Desde el 77, siendo estudiante, igual que ustedes, siendo estudiante conocí Tortuguero, que vine a hacer la práctica de un colegio técnico profesional de Puriscal. Y fui a hacer la práctica con tortugas en Tortuguero. Y monitoreo de Tortuguero. Cuando yo entraba Renato ahora en el bus, que para ir a Tortuguero de mi casa yo tardaba tres días, ¿verdad? Porque había que ir a Limón y el Moín y las lanchas, estas las famosas lanchas, ¿verdad? Que tardaban días, encallaban y todo lo que usted quisiera hasta tres días. Ahora es facilísimo, yo puedo salir de mi casa y en cuatro horas estoy en Tortuguero. ¿Verdad? Pero ¿qué significa Tortuguero para Limón? ¿O qué significa Cahuita? Que también he trabajado en Cahuita, también he trabajado en Troiserere. O sea, la provincia de Limón la conozco dichosamente, como dicen, por dentro. O sea, no porque alguien me lo contó, la conozco. Y conozco todas las potencialidades, conozco el tema cultural, etc. Entonces estamos aquí convencidos a nivel personal, porque también es una labor mía, docente, así lo he establecido, así han sido mis principios, de que los jóvenes tienen que mejorar, tienen que estudiar, también lo decía Lidia, el joven que estudia tiene mayores oportunidades que otros que no estudian. ¿Verdad? Y trae un trabajo digno que le ayude en un futuro de vida. Así por lo menos me ha pasado a mí. Con este trabajo digno he mantenido cuatro hijos. ¿Verdad? El último tiene 20 años. Está estudiando, todavía no lo sacaba, pero estoy ahí trabajando para que salga. Entonces, con un trabajo digno, con recursos naturales, turismo, educación, todo lo que estamos hablando aquí para la provincia de Lidia. Así es que en estos dos meses, les decía a los compañeros en la mesa que vamos a estar acompañándolos con demasiado gusto, dos días a la semana, o sea, terminando el 20 de, según una gira que tenemos por ahí, terminando el 20 de diciembre. O sea, eso es lo planeado y vamos a estar todas las semanas por acá. Los invito a que aprovechen, jóvenes, la oportunidad. Lo hacemos con demasiado gusto. Creemos en ustedes. Entonces, por eso estamos apostando a ustedes. Y reiterar las gracias a Samaria, Beke, SS, también la oportunidad de estar acá. Que nos... Lidia, gracias de nuevo porque yo, por lo que me ha contado Heysel, yo sé todo lo que has hecho para que esto salga también. Es un trabajo en equipo, es una cualidad también de la UNED. Entonces, aquí estamos, muchas gracias. Y vamos a poner todo el esfuerzo de nuestra parte para que este proyecto salga adelante. Tiene que ser con el micrófono. No estoy acostumbrado al micrófono, pero bueno, muy buenos días. Doña Lidia, SS, compañeros, para mí es un gusto, un honor estar con ustedes. No voy a hablar mucho, quienes me conocen saben que, si me dan el churup, en este caso un micrófono, tal vez no hable mucho porque me estoy acostumbrado al mismo. Pero en la clase vamos a conocernos. Y de verdad que para mí es un reto profesional. Bueno, voy a presentarme. No lo hice, ¿verdad? Mi nombre es Renato Quezada. ¿Ustedes se imaginan mi nombre? Renato. ¿Saben qué significa? ¿Alguno? Renato, exactamente, nacido por segunda vez. O en francés sería René, renacido. O sea, que si yo tradujera mi nombre al español sería Renacido Quezada Casco. Porque mi mamá me decía también que nunca olvidara que no solo era Quezada, sino que también Casco. Mi mamita que se fue para allá arriba el 15 de diciembre del año pasado, todos los días rezo por ella y le pido ahora que venía para acá que me acompañe para tener la suficiente energía y que ustedes nos expriman, tanto a Fernando como a los tres compañeros que tenemos acá. A Xochitl, un hombre nahuatl, de El Salvador, a Cristina y a Luis, que nos van a acompañar también para que todo lo que ustedes tienen como método, decía un filósofo chino, todo en la vida, pero en este caso una caminata de mil millas empieza como un primer paso. Ustedes ya han dado algunos pasos, nosotros hemos dado también al igual algunos pasos, pero todos los días aprendemos y nosotros no venimos aquí con la mentalidad de ser facilitadores o profesores únicamente, sino al contrario, aprender de ustedes y de manera conjunta, como una carreta, tomar esta experiencia para aprender sobre las rutas de aquí hasta el 20 de diciembre. De manera que bienvenidos de mi parte, es un honor, un gusto, un reto profesional trabajar con jóvenes. Trabajé durante 14 años con niños de escuelas de todo el país en turismo. Me decía Fernando ahora una anécdota, hoy en la mañana la esposa lo despidió y le dijo, eso es un vagabundo, porque viene acá a disfrutar de un curso, dicen que lo mejor de Limón que es, sus playas, sus parques nacionales, lo mejor de Limón es, no los oigo, su gente y eso es cierto. Tanto así que en 1502 en su cuarto viaje, Cristóbal Colón cuando llegó a la que él llamó la isla La Huerta, que el verdadero nombre es Kiribri, bueno, tengo un folleto que no me gusta, una cartilla turística escolar hecha por el ICT hace muchísimos años y dibujada por una persona que era muy conocida que se llamaba Hugo Díaz y muy bonita. Y la primera ilustración que se ve ahí es de esos conquistadores que llegaron a nuestra costa caribeña y era el caricaturista de este Hugo Díaz, muy ameno, pero lo que no me gusta es que se ve la imagen que él transmitió y ese folleto o cartilla turística estuvo en escuelas, es ya voy capi, y se ve un marino detrás de una limonense de Cariari de aquella época, pero más bien lo que empezaba ahí no era esa hospitalidad natural característica del limonense, sino un sentido que era lamentablemente muy machista, de explotación sexual, porque se ve la muchacha con los senos, el viento y proyectan ahí no es la imagen que nosotros tenemos de limón como destino turístico, como van a ver a través de estas semanas. Me siento muy honrado de contar hoy en día con la presencia de estas tres, perdón, estos dos compañeras, el compañero Luis y don Fernando Bermúdez, quien conozco hace muchos años. Don Fernando nos lo dijo, pero él es un consultor turístico internacional. Esto significa que por favor tomen ustedes en cuenta, pongan mucho esfuerzo en estos dos meses para que saquen el máximo provecho de nosotros. Mi única expectativa que tengo para este curso y este trabajo con ustedes es estar al mismo nivel no solo de Fernando, sino también de ustedes, porque ustedes valen muchísimo. Están acá dentro de una población X, significa que están haciendo un esfuerzo, y eso nosotros por favor se los agradecemos de sobremanera. Sientan, en el caso mío, como de cada uno de nosotros, como cooperadores de este programa, un apoyo. Sientan que no solo somos profesores, sino que por favor, en mi caso particular, sientan, espero que el 20 de diciembre, ya con la tamaleada cercana y demás, tienen en mí alguien que les pueda apoyar, no solo como profesor, sino también como un amigo que espero que así me vean. Muchas gracias. Buenos días, como lo dijo Renato, mi nombre es Luis Fernández, soy de Cartago. Yo estoy muy contento, muy complacido de estar aquí entre ustedes. Cuando doña Gaisel me hizo la invitación y me explicó un poquito sobre el proyecto, yo sin titubeo acepté gustosamente, mi respuesta fue afirmativa, porque por Limón yo tengo un cariño muy entrañable, es una de las provincias que más me gusta de Costa Rica y una de las primeras que conocí. Yo vengo aquí en calidad no de facilitador, sino más bien como de aprendiz, como bien lo dijo don Renato, nosotros no venimos a enseñar, sino a aprender. Ustedes tienen mucho potencial, hay mucho que nos pueden enseñar a nosotros y vamos a estar muy atentos a todo lo que ustedes puedan ofrecer, ¿verdad? Tengo muchas expectativas sobre este proyecto, primero quiero felicitarlos porque han dado un paso muy valiente, que es entre a tantos que se le hicieron invitación, ustedes son los que dijeron sí y aquí estoy, ¿verdad? entre ustedes y este módulo de turismo es uno de los más bonitos que hay, ¿verdad? Espero que sea de mucho provecho para ustedes, ¿verdad? Que puedan aprender a qué, hasta dónde dimensiona el turismo, ¿verdad? Pero no de un turismo como ya se ha visto masivo, sino algo más personal, algo más al alcance de cada uno de ustedes y de esta perla que tienen, ¿verdad? A sus alrededores, que sepan aprovechar los recursos que Limón les ofrece, que está dentro de ustedes porque ustedes son Limón, ¿verdad? Yo me siento de verdad muy complacido y tengo muchas expectativas de este proyecto y sobre todo de ustedes una muy buena bienvenida. Les doy a este módulo, espero se enamoren del turismo y se enamoren todavía de Limón. Espero de verdad que durante el desarrollo de estos dos meses seamos un grupo homogéneo y sea interactivo todo lo que se desarrolle en este curso. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Cristina Carballo de San José y también, como lo mencionan, viernes acompañar en este proceso de aprendizaje, no solo para ustedes, sino para todos nosotros. Agradecer primeramente también a doña Hazel, que igual cuando me hizo la invitación, súper agradecida porque realmente una de las provincias que me encanta es Limón. Siempre vengo a apoyar mucho también, como lo decía Fernando, desde un principio cuando llegué aquí a Limón fue por medio también de unos proyectos que trabajó en la universidad, en la parte de voluntariado, que me ha enriquecido mucho para todo mi proceso de formación, en el cual él ha apoyado mucho en las tortugas, con el cuidado de las tortugas. Bueno, nosotros venimos a enriquecer a ustedes, y en tanto a nosotros en un gran curso de emprendedorismo turístico, donde esperamos que ustedes puedan crear a partir de las herramientas que les vamos a brindar instrumentos, poder potencializar la riqueza que tiene Limón para ustedes como para todo el país, por lo cual vamos a crear grandes ideas y todo que sabemos que cada uno de ustedes tiene, y poder hacer brillar esta hermosa provincia. Y muchas gracias y bienvenidas. Muy buenos días, yo soy Xochitl Quintanilla y vengo de San Ramón. Qué bueno tenerlos acá, la verdad, y qué bueno que se han adentrado en el mundo del turismo, un mundo tan diverso, tan complejo, pero sumamente hermoso. Bueno, lo importante de acá es, que los vamos a acompañar durante estos dos meses, es que puedan tomar la teoría y llevarla a la práctica, llevarla a la práctica mediante identificar las riquezas que Limón posee, las diferentes ideas que ustedes tienen, innovar, llevarlo todo. También feliz de acompañarlos acá, este es un proyecto que a mí me alegra mucho personalmente, y vamos a estarnos acá por dos meses. Bueno, gracias al equipo de tutores y tutoras de la UNED, vamos a presentar, o cada joven va a presentarse, va a decir su nombre, de dónde viene, su comida favorita, y qué espera del módulo de turismo. ¿Está bien? Ah, falta a la compañera Samaria, no sé si la compañera Samaria, sí, porque tiene toda la razón doña Lidia, aquí la compañera Samaria, también va a apoyarnos en el módulo de turismo, entonces, le pongo. Buenos días, solamente felicitarlos por la decisión que han tomado, como doña Lidia lo decía, la educación abre puertas, pero sobre todo abre mente, lo más importante es que de este programa ustedes salgan muy motivados y además que muevan, no solamente en el área de turismo, sino en su vida en general, sus ideas y su forma de ver la vida y su proyección como seres humanos. La UNED, yo ahora que doña Lidia hablaba, se me hacía un puño al corazón por muchos casos que he visto aquí en la UNED, de personas que han salido adelante, y tal vez un curso de la UNED los ha motivado para definitivamente rediseñar su esquema de vida, y son personas que hoy sirven a la provincia de Limón, desde puestos estratégicos, gracias al esfuerzo y a la motivación que recibieron. Entonces, esto es felicitarlos, y ese es un primer paso para un mundo de oportunidades. Bienvenidos y espero poderles servir en lo que sea posible. Gracias, Amario. Entonces, repito, nombre completo, de dónde vengo, cuál comunidad, mi comida favorita, y qué espero, cuál es mi expectativa en este módulo de turismo. Buenos días, me llamo Rolando Graham, Winter, vivo en Santa Cruz, mi comida favorita es todo, como de todo, me gusta todo, y estoy aquí para aprender, llenarme de conocimientos, y poderlos poner en práctica en algún momento. Bueno, mi nombre es Rainer López Cooper, mi comida favorita es Rice and Bean, y como dice Benny, que también quiero aprender sobre turismo, para enseñarle a otras personas más. ¿Vengo a Villarreal? ¿Vengo a Villarreal? Buenos días, mi nombre es Josephine López, vivo en Villarreal 1, y yo vengo para aprender y tener más conocimientos sobre turismo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Chiara Don Chicao, y vengo de Villa del Mar número 1, específicamente no tengo comida favorita, me gustan los mariscos, y quiero aprender más sobre la provincia de Limón. Buenos días, mi nombre es Ivonne Alvarado, vengo de la comunidad de Bananito, Sur, Burrico, realmente quiero aprender más sobre turismo, y sobre limón, conocerlo más, y mi comida favorita es Rice and Bean. Buenos días, mi nombre es Stephanie Jaén, vengo de Ojo de Agua, y deseo aprender todo lo que pueda, y mi comida favorita es Rice and Bean. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel Aguirre, soy de la comunidad de Pueblo Nuevo, mi expectativa, más que expectativa, sé que va a estar bien cubierta, porque estoy frente a profesionales, ¿verdad? Les quiero agradecer el tiempo que toman por enseñarnos a nosotros, porque sabemos que todos y cada uno de ustedes tienen sus cosas que hacer, sus trabajos, sus vías, y aún así se toman este tiempo para enseñarnos a nosotros jóvenes. Entonces, muchas gracias por todo eso. Comía. Comía. Lee García y mi comida favorita, que no tengo, y lo que me gustaría, aparte que había, en Agarrao, que es el curso, era porque me gusta más, aprender más lo que es de afuera, pues, así que el ambiente, que lo que son las computadoras, y todo eso. Aparte de esos dos, que me atrae más, el turismo, y mocito. Gracias. Sí, como, pero no tengo comida favorita. Bueno, entonces, con esta presentación, damos, ahorita por concluido, la presentación, y vamos ya a dar inicio, creo que primero, va a haber un refrigerio, entiendo, y después de eso, ya vamos a, a iniciar con el curso. No sé si don Luis, quiere que hagamos la propuesta, una vez acá a los jóvenes, o si quiere que la hagamos más tardito, después, después de que coman. El curso se va a desarrollar aquí, en esta sede, el profesor les dirá los días, porque están en negociación, de los días. Hoy, estamos ocupando esta sala, porque es un día libre, de los funcionarios de aquí, pero de miércoles a domingo, muchas veces tenemos tutorías, o tenemos, otras actividades de extensión, y entonces, se ocupa la sala. Si se les ha designado, creo que es el aula uno, para que sepan que, si no es aquí, es el aula uno. Siempre y cuando la video, esté desocupada, con mucho gusto, se les puede prestar. Bueno, aquí es prohibido fumar, ¿verdad? Porque si el Ministerio de Salud, encuentra a alguien fumando, me multan a mí. Entonces, yo siempre tengo que estar, fiscalizando, que la gente que está aquí, no fume. la basura, tenemos varios basureros, clasificados, tenemos bandera azul, la limpieza, ¿verdad? Que siempre esté el aula limpia, el vocabulario, también hay que cuidarlo. En realidad, esta es una institución, de educación superior, ¿verdad? Entonces, tratamos de que la formación sea integral. El colegio científico, cuidar, no tener, digamos, roces, como los estudiantes del colegio científico, sea ustedes en lo de ustedes, y ellos en lo de ellos, ¿verdad? Muchas gracias. No es prohibido ser feliz, es un requisito ser feliz, si yo estoy aquí, y alguno quiere hablar conmigo, tiene alguna situación, con mucho gusto, pregunta por mí, yo los atiendo. Tengo una niña aquí, que la conozco desde antes de nacer. Wendy es, Ivonne. Y resulta que yo fui maestra por seis años en la comunidad de Burrico, y entonces yo conocí a la mamá de ella cuando estaba embarazada de ella, o fui maestra de la mamá de ella. Entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando veo a los estudiantes, porque yo trabajé 15 años como educadora en el MEP, trabajé en todos los programas, pre-kínder, primero y segundo ciclo, siempre me gustó mucho la educación de adultos, alfabetización, lo único, el único que no tuve experiencia fue en unidocencia, pero de ahí en todos los programas del MEP trabajé. Gracias a Dios, y yo creo que me voy a morir siendo educadora, porque eso lo trae uno como en el alma, en el corazón, en el espíritu. Como una anécdota, yo tengo una amiga que trabajó en la escuela donde trabajó doña Lidia después de ella, entonces, ella trabajó como tres, cuatro meses sin renunción, pero ¿cómo? Yo, las personas que sabían antes, me hablaban muy bien de Burrico, de la comunidad y todo, me decían, no, no, es que la maestra que había en Burrico era como el alcalde. Tenía, ella estaba pendiente de todo lo de la comunidad, no solo de la escuela, y entonces, me imagino la emoción para ella ahora ver esta niña acá, porque doña Lidia no era la maestra, ella era como la superintendente en el pueblo, ella dejó una huella que la que siguió después de ella no aguantó el tren y se fue. Sí, y también, doña Lidia es una persona que puede hablar con conocimiento de causa de autoridad, porque ella aparte de ser unediana, también, de los ocho hijos que ella hablaba ahora, sus hijos son profesionales y muchos de la UNED, y no solo el hecho de ser profesional, porque eso no es muy importante, pero no es lo más importante, sino que son excelentes personas, excelentes profesionales y también producto de nuestra universidad, entonces, quería felicitarla, doña Lidia, porque sinceramente, es una persona digna de admiración y están en manos de, lo que está en manos de ella, tengan por seguro que lo va a hacer por ustedes. son las 10 y 20, entonces, yo no sé si hacemos la pausa y a las 10, 10 y 40, 10 y 45, 10 y 40, entonces, 10 y 20, 10 y 40, volvemos acá a este sitio y ya entonces vamos a conversar a hablar del programa y estas cosas, ¿está bien? gracias entonces a todos. Gracias. 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 Gracias.